Hola a todos, soy John PJC y esto es The Evil Within, capítulo 8, no, capítulo 8 completado, ahora vamos al capítulo 9, si, bueno, yo estoy prosiguiendo el capítulo anterior, o sea, estoy grabando un capítulo doble, normalmente no lo suelo hacer y espero no equivocarme, o sea, espero que el capítulo 9 no sea muy largo y haya que partirlo, así que bueno, vamos a empezar o proseguir, bueno, a comenzar el nuevo capítulo, capítulo 9 y vamos a ver de qué trata, así que bueno, decir que no he podido leer ningún comentario del anterior vídeo, ya que bueno, del anterior capítulo, del capítulo 8, ya que bueno, sigo con ti, o sea, ni siquiera lo he exportado ni nada, capítulo 9, las peores intenciones, uh, y esto, hemos visto el cielo y ahora rojo, cielo, rojo, cielo, infierno, y cuervos, claro, uy, 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 me van a enterrar o algo, uh, mira, un cuervix, y otro cuervix más abajo, esto parece una reunión de, no sé qué decir, pero ahí ven un espantapájaro que no espanta a los pájaros, y bastante grande, van a quemar el muñeco, van a quemarme a mí, uh, sí señor, me van a quemar a mí, arde en el infierno, perra, vale, vale, relaja Pablo, relaja, o eso iba a decir yo, bueno, no, no del todo, iba a decir que a lo mejor los recuerdos estos son de mi mujer muerta no lo sé, ojo, ahí no he visto nada, no sé si está muerta, si está viva, creo que está desaparecida, pero solo eso, bueno, ¿y qué decía? sí, contigo y con este sitio, uy, se ha enfadado, se va, se va a enfadar, bueno, ábrete, sésamo, no me puedo, no puedo abrir fuerte por ahí no, no, no es Lesslie, no, no, creo que no es Lesslie, por cierto, Lesslie supuestamente es una chica, pero yo como que por ahí, ¿no? lo oigo demasiado fuerte, tío, bueno, en fin, eh, Lesslie supuestamente, eh, es una chica, creo, leí algo así de que era una chica a ver, eh, me dijeron, o me dijo Mauricio que la caja o la taquilla número uno, así que ábrete, supuestamente hay un virote eh, incendiario, pero, eh, yo creo, yo creo que esto es, eh, completamente aleatorio y la verdad es que estaría bien que fuese así pero bueno, tararararán, más que nada, no, no, mira, es aleatorio, escopetilla, ojo, que no me viene mal, je, nada mal como veis así que venga, vamos a pillarlo y me quedo ahí con unas cuatro, pues la verdad, sí, me la voy a quedar porque a lo mejor ahora encuentro más munición y para una, pues no me merece la pena, vale, vamos a tomar un atajo por aquí y luego, no, por aquí, no, sino por aquí, que me he equivocado, y luego atajaremos, eh, perdón, atajaremos, no, y luego guardaremos eh, ahora está cerrado, que es cosas más extrañas, hola mujer, está, está todo, no sé qué decir de ella, no sé qué decir de ella no sé por qué está la puerta cerrada, no sé si está siempre cerrada, no me acuerdo pero no creo que me pase nada aquí, la verdad a lo mejor el juego sorprende, ¿no? como ya estamos seguros en esta zona a lo mejor nos crea un susto o algo bueno, 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 quería, eh, me acuerdo de que quería mejorar y era justamente el virote de arpón que para ello necesito 50.000 puntos pero, pero, decía que inflige daño adicional al enemigo o sea, el daño por fuego se añade a partir del nivel 5 así que, no sé, no, es que no tengo ni idea ahora mismo qué hacer, ¿no? si me guardo los 11.000 puntos o hago otra cosa esto de momento son más 3 segundos de ceguera, lo cual no está mal del todo la verdad es que está bastante bien virote inmovilizador esto es que amplía la zona tampoco me interesa que amplíe el área, la verdad eh, no, no me interesa mucho virote eléctrico pues esto aumentaría 2 segundos lo cual, sí, teníamos que hacer por fuerza, ya que aumentamos el primero aunque virote eléctrico aumenta la duración sí, sí, sí este lo veo bastante interesante después teníamos este el inmovilizador que es de congelación pero este da igual este tiene un tiempo limitado y ya está eh, virote explosivo el cual también tiene muy buena pinta ya son 7.000 y no tengo pero bueno, esto lo único que hace es aumentar eh, será reducida no, esto no aumenta lo que aumenta es el daño simplemente bueno, simplemente, ojo eh, y sigue afectando a los enemigos en un radio de 3 metros o sea, que no aumenta el radio, ¿vale? algo que, bueno, puede ser bueno ya que que si lo disparamos desde 3 metros pues no nos llegaría a dar así que venga, vamos a proseguir por aquí, debería curarme la verdad y es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer yo creía que a lo mejor al empezar un capítulo nuevo se te reponía algo pero se ve que no bien una vez que estamos medio curados vamos a guardar aquí la partida aunque no sé por qué no, sí, sí, sí porque después si nos matan o lo que sea pues vamos a la voy a guardar otra vez ahí por qué simplemente porque me gusta este número que vais a ver ahora ahora vale, 27 este es el numerito que quería yo ver bueno, lo tenemos aquí 27 bueno, no venga, venga, venga a ver ya, claro ya ha pasado 0-2 da igual da igual con mis tonterías aquí no podemos ir parece Leslie a ver alguien se ha pegado un cabezazo aquí porque ha sonado la verdad creo que ha sido en esa puerta porque me ponía por aquí una lupa ahí está verá, verá verás, verás voy a beber agua mientras por favor no alborote al resto al resto yo solamente veo a uno pero bueno si tú dices que hay más se larga bueno, bueno, bueno no pasa vámonos por aquí a ver dónde aparece ué que me estás contando tío a ver por aquí no puedo interactuar por aquí tampoco puedo interactuar por aquí lo dudo mucho y por aquí vale supongo que ahora ya a ver me deja guardar sí supongo que ahora ya podré mantener oh un cuadro qué cosas más feas un niño una niña que puede ser Rubik perfectamente o la o la chica esa de los pelos largos con varias extremidades ¿no? o varios brazos luego está la mujer esta que no sé quién es y luego el hombre ese que será a lo mejor el loco pero bueno creo que no me dejo más nada por aquí ¿no? porque si le doy otra vez a la A sí, muy bien ¿y qué? ah vamos a entrar en su cara vale pues muy bien sabía chaval lo sabía estaba preparado o sea no sabía que iba a aparecer Rubik pero sí que iba a aparecer algo un susto o algo así que me alegro uah chaval como ha cambiado la el hospital ¿no? mira florecitas para todos madre mía chaval a ver y aquí tenemos algo nada por aquí nada y tenemos una puerta hombre sigue necesitando alguna reforma ¿no? he visto un fantasma pues más o menos yo quiero que te diga vale pues no sé qué pensar la verdad no sé si guardar partida no sé si entrar aquí que me da a mí que no supongo que abriremos la puerta ¿no? sí a ver qué pasa uy 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 chaval qué maldita rayada mira un cuervo vaya maldita rayada ahora estamos en el bosque en un bosque mejor dicho fijaos la sombra está muy bien la sombra uy 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 aquí puede haber algo no ahora mismo estamos en modo en modo atención ¿no? en modo cinemática mira esa es Rubik ¿no? creo que es una chica aunque no le veo las perillas pero bueno mira ¿me ves? pues ya no me ves es que es maga o mago mira yo creo que Rubik y Leslie son chicos ¿vale? y Leslie se parece mucho a a Nia ¿no? creo que era Nia el nombre si no me equivoco vale por aquí puede haber algo así que a destrozar cosas porque aquí tenemos un virote que está lleno me cago un panini bueno pues aquí tenemos experiencia y y y y ya está vale vamos a equiparnos lo que viene siendo esto ¿para qué? por si vemos a alguien supongo que podremos volver para atrás ¿no? a coger ese virote aunque algo me dice que no vamos a volver que 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 peliculero ha sonado eso ¿no? vemos sonidos procedente matojos behind the musgo y bueno eso es un pájaro ¿vale? pero no he visto ningún tipo de de estatuilla he visto esta casa antes eh si en no lo sé tío era por seguirte el rollo yo no recuerdo nada ahora mismo yo no recuerdo nada ábrete hombre se parece un poquito se parece un poquito a la a la primera ¿no? a la a la que vimos ¿no? a la primera que vimos que aquí había coches estaba lloviendo eh si yo creo que si ¿podemos pasar por aquí? no, no vale vale vamos a investigar un poco pero muy poco tranquilos oh oh aquí va a haber algo una cajita que bien que alegría que alboroto vale y ya está que triste tío dos balas encima que vengo aquí a inspecionar esto que habrá algo más no vale vamos a mirar por arriba a ver si hay algún tipo de 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 estatuilla eh espérate chaval mira lo que me dejo vale vale más cosas por aquí tiradas vale vale por aquí creo que no va a haber nada vale muy bien seguramente puede que me deje algo así que vamos a recargar así que vamos a recargar siempre hay que terminar las frases con vamos a recargar je vale guardas el arma y me cago en todo chaval mmm vale no hay nada seguro no muy bien aquí vemos una especie de puerta ventana yo que sé lo que es y nada más nada más por esta zona por esta otra puede haber algo mmm mira experiencia 100 en serio son muy generosos eh oh chaval atravieso las cosas estas como si nada podría haber algo escondido pero bueno también podría haber algún zombie que me atacase ahora lo cual me cagaría un poco y también podría haber algo en las cajas pero bueno no hay nada no pues debería haber algo tío porque me estoy dando eh aquí va a haber algo seguro lo ven mira una de piezas que oh ahora tenemos 27 que casualidad no puede ser o no puede ser quien sabrá vale seguimos por aquí y llegamos al principio perfecto pues una vez visto todo esto y un banquito para sentarnos y y charlar con con Rubik pues perfecto venga yo creo que yo creo que este es el manicomio ese el psiquiátrico del principio la verdad tampoco estoy seguro pero me recuerda a eso no chaval y se cierra la puerta punto de control ah genial vale pues creo que podemos confirmar que no es el sitio ese pero el nota este lo ha visto antes ah oscura genial 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 aquí vemos como una estrella aquí en el suelo pero es una estrella no es nada de norte sur y cositas de esas vale y ahora que los peores las peores intenciones intenciones perdonad amigo vale ahora habrá que que irse a los tres cables tres o dos es que este va para arriba vale lo primero guardar el juego aquí hay una puerta y vamos a hacerlo varias veces me cago en todo en que me vuelvo muy loco primero esto diario de sebastián castellanos ah pues no recorte del periódico de crimson post niña y niñera mueren niña y niñera mueren en trágico incendio de crimson 11 de febrero de 2012 ojo que en el capítulo anterior estábamos en 2009 a pesar de la rápida actuación de los bomberos y sus esfuerzos el fuego se propagó con rapidez y se cobró la vida de una niña que puede ser ruby y su niñera que puede ser yo que sé ayer por la tarde en el área de park 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 rick es que no sé pronunciarlo de crimson lily en serio tío en serio al final es lo que me temía lily castellanos de 5 años uy a punto me acerco y su niñera juanita flores la amante o la la mujer de juan el cerrajero de 50 y por eso nos quiere matar a nosotros es que todo está conectado de 56 años no pudieron escapar del humo y las llamas perdón que devorado devorado devoraron con rapidez la casa unifamiliar los padres de lily inspectores del departamento de policía acudieron con premura pero ya era demasiado tarde para salvar a su hija de las llamas los bomberos lograron sofocar el fuego horas después pero la casa ya estaba en ruinas se están investigando las causas pero todo apunta a que el fuego se debió a un fallo eléctrico continúa en página 8 incendio si si gracias madre mía que putada de ahí que a lo mejor la mujer no como se llama no me acuerdo el nombre ahora de ahí que la mujer a lo mejor pues haya desaparecido fijaos nuestra casa no es tu casa no vale aquí me está preveniendo la mujer de que va a haber acción que debo mejorar las cosas cuando tenemos 7600 de momento es temprano no para mejorar no 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 paso paso así soy yo to loco to loco ya podremos volver vamos a guardar vale esto me da a mi que va a ser bastante largo y va a tener dos partes ojo ya aviso y esta parte creo yo que va a ser la más floja aunque ha habido ya cosas interesantes no vamos a ver que pasa aquí ahora vale estamos normales salimos de aquí me cago en todo me encanta como abre las puertas y y como ya preveo tenemos que seguir los cables los cables para activar todo esto todo este mecanismo aunque el de arriba supongo que estará en la planta superior y este estará dentro de aquí esto es una puerta ¿no? cago en todo ¿quién anda ahí? no debería ser eso ya no lo voy a hacer nunca más bueno ¿y este quién es? vale una mesa por aquí esto no lo podemos cargar ¿no? estoy yendo demasiado confiado así que oh creo que esto va a ser útil o sea va a ser útil no yo creo que aquí va a haber cosas bueno como creer oh mira estupendo como creer puedo creer en todo ¿no? pero bueno ¿aquí hay algo? no, no me había aparecido ver otra jeringuilla en ocasión ¿qué cojones? ¿por qué se pone esto azul? ¿eh? ¡eh! ¿esta es Rubik? a ver a ver a ver a ver a ver esta está enfadada porque estamos en su casa a lo mejor ¿no? vale si no le disparamos no vendrá hacia aquí oh que viene que viene bum bum que viene que viene bum bum me da un poco de yuyu vale pues supuestamente no podemos esto esto es muy grande creo que si vamos hacia esa zona aparece Rubik y preveo preveo que no hay que dejar que te pille preveo y preveo que también que el ruido da un poco igual pero bueno aquí que es lo que hay aquí no hay nada oh una niña esta no será nuestra hija ¿no? no creo yo no creo que esta sea nuestra casa la verdad porque es bastante horrorosa no tendríamos esta casa vale ábrete vamos a ir ya aquí con cuidadito aquí que vale ahí hay un amigo hay un amigo en ti y un frasco vale no es amigo no chaval que suerte que suerte vamos a ver vamos a ver vamos a ver me cago en todo no pero vamos a ver no no le he dado lo habéis visto que le he dado supuestamente o sea es que esto a mi me estafa y ahora no le he dado y si le he dado venga hombre venga hombre quemo tu cuerpo tío no eso es injusto y lo sabéis o sea es tela de injusto eso esto no se abre no podríamos buscar aquí en las maletas vale más francotirador vamos a recargar vale podemos hasta con 6 balas más a ver guarda guarda el arma que no quiero disparar va a guardar ¿no? perfecto ahí está solamente un frasco con 500 y ya está tío que triste loco que triste vale pues aquí no hay más nada y Rubik no aparece a lo mejor tenía que aparecer solamente una vez no lo sé pero me da mal yuyu esto tío escopeta en mano me cago en todo esto ahora esto ya me está dando miedito me está dando miedito las risas esas tengo una niña muerta seguramente hola hola abogado abogado eh una botella el arma más peligrosa del mundo eh una trampa mortal no, no sé cómo se llama ahora mismo una mina un vale cuidadito aquí ah mira está arriba del todo lo podemos ver ah no fuerte yo diría que sí la verdad yo diría que sí vamos a pillar la botella que tiene pinta de ser el arma más mierda de todos la verdad que queréis que diga ábrete vale venga tío es que entras con mucha parsimonia loco vale aquí hay sillas así el nota está un poco ah mira aquí vemos el cable el cual no he seguido por cierto y se me ha olvidado aquí vemos un piano con con nada vale está ya bien tocar el piano un poco para relajarse vale aquí vemos a un señor un cuadro muy este cuadro es el que más me gusta wow y este cuadro a ver este cuadro esconde una sorpresa a lo mejor es Juan nota de la sala de música de la mansión dos mundos separados por un abismo arriba los espectadores anónimos se burlan de la tragedia abajo las víctimas desamparadas lo pierden todo arriba pues vale muy bien arriba no se que y abajo se refiere al cuadro no 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 creo no creo no porque no hay cuadros a no ser que tengamos que encontrar un cuadro o la parte de arriba de un cuadro que no lo se esto que es amigo esto es para contraseña o algo vale pues puede ser que haya que encontrar un cuadro pero no tiene pinta que sea esto y esto no se puede mover vale bueno pues tendremos que volver por aquí a lo mejor nos encontramos con Rubik Rubik cariño no se si es por hacer mucho ruido a lo mejor aparece Rubik o aparece cuando le da la gana o a lo mejor aparece en cada sala esto que es esto no es nada no estupendo ábrete ahí está vale siguiente cable eh pues el izquierdo no yo guardaría sería precavido y guardaría pero bueno tampoco nos perdemos mucho vosotros perderéis un corte y yo pues tendría que volverlo a hacer todo y lo haría pues mejor de lo que lo he hecho ahora nota del comedor de la mansión madre mía cuantas notas por fin esto parece el colegio ¿no? por fin he identificado el camino la puerta a un nuevo mundo estaba tan claro frente a mis propias narices la ira me consume como no lo he visto antes el proceso para desbaratar la mente humana para anularla y poder controlarla a mi antojo es algo tan obvio y ahora que lo veo ahora que sé lo que tengo que hacer siento que esto es todo lo que cuenta puedo tener todo lo que ansío todo lo que he perdido pero necesito recursos Jiménez ¿eh? al final me va a servir de algo ese imbécil ¿Jiménez? Jiménez es el doctor ¿no? el que iba con Leslie a través de la pur vale por aquí va a aparecer Rubik no sé por qué cojones pero vale por ahí está espero que no venga ningún zombie ni nada la verdad ¿dónde está? ¡oh! espérate que me pilla que me pilla chaval a ver ¿cuánto tiempo dura esto? tío porque ahora mismo estoy un poco cagadete ah muy bien oh chaval pues justo me había equivocado madre mía creo que voy a ir a guardar ¿eh? no de momento no debería Pablo debería no de momento no deberías Pablo y lo sabes vale parece que Rubik aquí hay una botella que nos puede servir para algo o puede que para nada pero esto lo voy a destruir si es que se puede que se puede pero no hay nada ¿no? aquí tiene que haber algo porque hay una especie de cable y supongo que habrá como otra caja fuerte vale he cogido una botella pero quería abrir simplemente la la puerta vale aquí no hay nadie pero por aquí si va a haber alguien y lo sabes y lo sabes bien no no yo no estoy aquí no venga ahí va a venir ah vale vale buen trabajo buen trabajo buen trabajo me temía que podría explotar la cosa esa mientras mientras lo acuchillaba pero creo que no eh ojo que me da cositas a lo mejor no hay que prender fuego a lo mejor vale voy a curarme porque no me la quiero jugar mucho ahí está dosis para mi body y vamos a a ver esto vale perfecto vale y destruimos esto si es que se puede me cago en panic oh chaval que me cabreo demasiado bueno 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 déjame en paz nada y sigo sigo empeñado vale sigo empeñado vale esto podría nada que sigo empeñado vale está así no tampoco tío vaya estafa me la he jugado ahí tío voy a voy a pillar vamos a guardar lo siento por ser tan mariquita pero eh es que lo prefiero la verdad si viene rubik y me meto aquí pasaría algo no no lo sé aquí estoy un poco indeciso pero bueno volvemos en nada es simplemente guardar y ya está se le ha olvidado si guardar vale ya estamos aquí ya está esto guardado ¿cuánto tenemos de experiencia? 9000 podríamos mejorar cosas pero paso paso me valgo y me sobro con las armas que tengo ahora mismo bien ya estamos aquí preparados para para lo que para lo que venga la verdad espero que rubik no aparezca por aquí ahora ábrete coño ya vale vemos aquí el cable que aparece por aquí y va a otra pared tío pero como bueno yo sigo por aquí en algún momento estará el cable el cable vale ahí vemos una bombita de estas aquí vemos munición la cual no puedo pillar si si podía vale y aquí vemos un señor muerto que te piso vale si le doy aquí bien bien perfecto pues nada no te voy a quemar porque no merece la pena creo siempre tengo la duda vale por aquí es por donde no se podía pasar y ahí he visto un frasquito ahí está pequeñito pero bueno bien me la voy a jugar aquí otra vez chaval estoy a tope a tope con la copia eh un hacha perfecto esto si es un arma más equilibrada que una botella pero bueno aquí puede pasar algo aquí puede pasar algo uy 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 ah vale simplemente es una cabeza oh y aquí un frasco enorme mil si señor mil vale aquí tenemos uu chaval armas interesantes que volveremos seguramente algo me dice que volveremos y por aquí más nada no no tengo ni idea que es esto tío ah mirar alrededor mover la senda y que tengo que hacer tío éxito parcial al influenciar al sujeto aún quedan rastros de su personalidad mierda no no he estado atento a aún quedan rastros de su personalidad o sea que eh tenemos que extirpar su personalidad de todas formas aquí está claro vale ya lo veo porque ah no 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 está tan claro espérate no no está tan claro vemos uno dos y tres pinchos y aquí veía yo uno dos y tres pinchos ya está claro por lo tanto le tenemos que dar al f7 aquí no me pone un f7 por aquí no me cago en todo chaval esto esto es demasiado complicado porque el dolor creo que está por aquí y lo otro estará por aquí pero claro como sea el punto 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 exacto me va a tener que joder esto pero mogollón eh reproducir cinta a ver si hay otra pista por aquí ah no no puedo no puedo vale no tengo ni idea entre lo que me está hablando la verdad vale supuestamente este bajo vale si nos fijamos ahí este bajo y un poco más arriba paralelamente de la de la derecha de aquí por lo tanto debería estar aquí no más o menos debería ser ese el sitio o no 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 es que ahora tampoco está está más abajo paralelamente me cago en panini tío esto es una mierda eh a ver estoy pensando un poco vale estoy viendo aquí porque claro el pinche se lo vemos más abajo pero cuando esto suba está más arriba vale vamos a pinchar aquí como se pincha oh que guay mira uh juego con tu cráneo vale lo he hecho bien si no lo he hecho bien explotaré o algo ¿no? ¿en serio? ¿en serio? ¿es el Leslie? ¿es el Leslie? ¿es el Leslie? ¿este es un niño científico? ¿el sexo? pensaría que son repugnantes en ciencia uno tiene que hacer cosas que para los profanos son repugnantes he hecho muchas cosas que otros considerarían desagradable y me mira a mí ¿usted cree? que soy una especie de monstruo veo que te preocupas demasiado por tu apariencia pero tu mente es lo único que importa uy 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 este tío está loco uno de ellos es Marcelo y el otro Rubik ¿creen? no yo creo que Rubik no va a ser ¿no? la verdad yo Marcelo está claro quién es no pero Rubik he hecho esto a la primera tío soy el 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 puto amo ¿eh? ¿qué queréis que os diga? je vale a lo mejor pillo pero bueno no creo que pille ahora este supuestamente está muerto no veo nada vale ahora no sé por qué creo que va a ¡eh! cállate ya chaval iba a decir que creo que iba a aparecer Rubik pero no de esta forma en plan tan agresiva escopeta en mano chaval a ese a ese zombie se le ha ido la olla pero pero tela ¿eh? vamos a guard no a guardar ¿para qué? si acabamos de tener un un punto de control pues nada el cobro de la patata otra vez me cago en su patata nada aquí viene la chiquilla el cobro de la patata además anda más rápido que yo tío eso es injusto si me alejo si me alejo creo que cojones vale a lo mejor si es el chaval ¿no? ahora que me estoy fijando más detenidamente ¿eh? ¡weja! aparta de aquí maldito vale vamos bajando vale yo no me cae nada bien esta parte tío me acojona un poco la verdad ¡oh! ¿qué hemos hecho esto? vale por aquí no hay enemigos ahora ni nada ¿no? en plan que se complica la cosa dad yuyu esto chaval vale pues hay que hacer lo mismo que hemos hecho aquí pero con los otras dos vale pues prosigamos ¿no? espero no pillar la verdad pero no pillar porque no no quiero guardar ahora toca la sala de arriba la cual vemos que va para allá pero aquí hay una puerta y aquí habrá otra ¿no? supongo vale pues vamos a visitarlas todas de momento esta que supuestamente está cerrada estupendo necesitamos una llave pues esta vale esta está abierta genial ¡uy! esta es la familia que hemos visto antes y este es Rubik supuestamente oh chaval ahora mismo ahora mismo acabo de pillar lo de unos están arriba riéndose y otros están abajo llorando o algo así castigados esto vieja rueda esto es lo de la caja fuerte genial lo que pasa es que claro tenemos que identificar un número lo cual lo ve además nos deja sí, sí pero aquí no ve ningún número bueno son dos personas pero no creo y arriba pues no sé lo que será vale arriba habrá gente como riéndose de eso como siempre claro hola la chica esta está como como que ha hecho algo mal ¿no? y se le ha en plan castigado rajándole la cara en la foto y esta monja lo sabe mira como está está diciendo ay madre mía uy 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 una vaca o un toro lo que sea vale aquí vemos una caja una caja fuerte pero me recuerda bastante a juan ¿no? ya sabéis ya sabéis vale voy a hacer esto y voy a hacer esto vale no me da nada así que no creo que me dé más ninguna pero bueno el por si acaso ¿no? por cierto balas oh tengo balas vamos a recargar importante vale de todas formas esto me deja todavía no 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 que le he dado sin creer esto me deja todavía un poco intrigado ¿no? porque le falta aparte arriba y había un cuadro que tenemos que pillar a lo mejor no es este y es otro pero tenemos que pillar un cuadro y ponerlo seguramente verás vale supongo que seguirá sin poderse abrir esta puerta bingo a lo mejor hay tesoros por ahí ¿no? hmm quien sabe y aquí es donde continúa la aventura hmm hora de aventuras vale aquí escucho movimiento to escucho movimiento cuadro más feos pero ahora mismo no sé ah vale lo escucho claro es que lo escucho a la derecha y no veía nada vale es que está en esta habitación loco que hay dos que hago aquí tío bueno primero vamos a ir a esta parte a ver si no hay nadie una botella lo cual podría ser interesante porque si no sé si tirarla aquí o tirarla ahí a ver no venga si hombre y viene para acá a ver aquí en la sombra no me verá mentira venga venga y ahí viene para acá tócate los pies ahí está a cagar no puedo quemarlo ah si 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 que puedo digo ostras que no me dejaba tengo una cerilla arder hijos míos espero que no haya más nadie aunque tampoco escucho más nadie pero bueno a ver nos dan algo no que las eh si que nos dan algo si no ahí está un hacha bueno algo es algo con un hacha nos podemos cargar a alguien este no porque está muerto vale pillamos piezas tenemos 33 y 500 cuanto pueda guardar el juego eh ya mal me he cagado pero quiero asegurar vale podemos ir por ahí o podemos investigar que había una escalera me parece si la he visto bien ahí vale por aquí podemos investigar abraza las ocultas por aquí estaría guay estoy demasiado de pie tío no hay nada tío típico aquí que haya algún frasco o algo una bomba a lo mejor la cual voy a desactivar porque si me emboscan o algo ahí está de puta madre perfecto una botella munición perfecto lo ve eso ya si y lo que os decía de la munición es que vemos ahí como 3 balas lo veis 4 balas perdón y solamente me proporciona 2 un poco falso deberían cambiar deberían cambiar el skin ¿cómo se llama? aquí espero que no haya nadie esperando que no he mirado oh ahí vemos un libro oh aquí vemos la parte superior del cuadro que cojones vale 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 tranquilo tranquilo amigo vale creo que se van a despertar más gente chaval me he manchado un poquito ¿no? estás despedido Juan no debería ser esto no debería ser pero ya está hecho vale aquí me ha dejado munición ojalá me dejas en cerilla y un hacha tío me ha dejado un hacha ahí está yo torpe eh medicamento eso está muy bien y una mano aquí está la otra rueda chaval la peña ¿no? vamos a observar esto eh hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 supuestamente la combinación tendría que ser la de arriba la 11 y la de abajo la 2 ¿no? porque hay dos personas y estamos hablando de almas o yo que sé de qué estamos hablando si es que eso es así claro está porque a lo mejor todo tiene que ver con la parte que le falta al cuadro de donde está de donde está la la caja fuerte que había como una especie de mujer pero arriba estaba como roto así que es que me cago en todo quiero guardar pero no oh una granada no una granada no un texto de congelar oh y esto no lo había visto mira genial vale tengo un hacha así que tranquilo Pablo vas estupendo vas estupendo aquí hay muchas puertas no aquí hay una puerta aquí hay esto que me lo voy a tragar sin querer si me persigue alguien así que lo desactivo ya perfecto soy un crack ¿cuánto tiempo hace que no explote? en el capítulo 1 creo que explote y ya está o en el 2 a ver aquí quién hay espero que sepa que tengo un hacha vale vale esta da a otra zona y aquí vemos un diario ¿no? sí un diario nota de la de la habitación de Rubik aquí confirmamos que el niño chico ese es Rubik la he vuelto a ver vale esto es una nota de la habitación de Rubik la he vuelto a ver de pie al final del pasillo tan guapa como siempre con su melena negra y esos ojos oscuros en el rostro de porcelana iluminado por la luz de la luna llevaba su vestido favorito rojo como el atardecer como un rayo de sangre bajo la tenue luz madre mía este niño está loco Laura sabía que estabas viva Laura me suena Laura ahora ¿eh?